Un poco Tesla, tatata, tatata, tarararara, normal, hablar acerca de los sucesos de las cuevas, ya estamos, completamos esa, ahora tenemos que matar un poco a los renegados de la cueva, sería esto lo parte del modo historia del juego, hay varios tipos de quest, una es la de como somos tiradores, tenemos una buena decisión de daño rápido, claro, bien, ya lo matamos y el último, un clérigo de level 20 que encontramos con el, con la cueva de primer aniversario, bueno, terminemos esta parte, proteger a favor, bien, ahora nos van a dar una misión de investigar la bola morada, este tiene, incrementa su vida y hp por 10 segundos, vamos a investigar la bola dorada, eeeh, eeeh, garbura, eeeh, la investigación de la bola dorada, empezamos a la dungeon, así, completa, eeeh, debes encontrar el número de memorias de, atrapadas por culpa de Freire, eeeh, Freireful, eeeh, Freireful Mission Cueja Aceptada, Trauma, eeeh, este directamente es una cueja aparte de, de, conocer el, no hemos aumentado el level, pero, nuestro, nuestro, nuestro skill de daño, da, daño, bien, antes de que me olvide, vamos a, tocar aquí, vamos a aumentar un poco, las habilidades, para que no estemos tan, nerfeados en comparación de estos, bicharrajo, bien, confirmamos, ahora, no, no retornamos, que idiota, vamos a darle un punto extra, punto extra, punto extra, no, no tengo suficiente, bien, bueno, eso estará bien, vamos a poner el 4, el 5 de esta, son daños, son diferentes daños con arma, impacto de cadena, todos nos van a pedir, eeeh, algunos nos van a pedir armas, otros no, eso fue un salto, genial, bien, ya matamos una, vamos a matar más cruel, eeeh, cruel fraylia, brutal fraylia, son parece seguidoras de fraylia, con el nombre, piquemos, o van a reaparecer como todo juego, o vamos a directamente, vamos a directamente como todo hombre, cruel fraylia, de aquí podemos, hija, ahí nos explican un poco de, eeeh, siempre, el ETO, ese dungeon en Ragnarok Online, una pequeña explicación técnica, pero bueno, bueno, ahhh, cierto, estas, pues en, en este dungeon, cuando se terminen, no van a, no tenemos que recoger, no nos vamos a, buscar a recoger, es como si hubiera terminado, de europeo, mientras están, vamos a ponernos un punto en vitalidad, otro punto en agilidad, y fuerza para tener un poco, aplicar, bonus daño, bonus extra, un nuevo arco, vamos a, movernos un poco, sin darnos cuenta, malos recuerdos, nos pedirá otra quest, y tuvimos que saltarnos, por culpa de una cruel fraylia, nos atacó salvajemente, y después la matamos, bueno, seleccionar, diario, secreto diario, este, este es el secreto diario, escrito durante el conflicto, del, al laboratorio, léelo, eh, para leer los, los malos, las malas memorias, le damos un saltito, para marcar el territorio, un pacto con cadena, son buff extra, lo que nos da, al parecer, bien, vamos rápidamente, a tomar el libro, del laboratorio, que está justo ahí, es una gran cosa, pero sirve, ahora vamos a tocar, B, que es el, y leemos el libro, está, un alar, el tiempo de, estado cantado, siempre, se han ido, tal vez, regresen a casa, yo también, quiero regresar, justamente, hace años, una chica llamada Maya, mitad, eh, que estuvo aquí, muchas personas, han desaparecido, y se han ido a casa, después del abandono, eh, de las extrañas, un sonido confirmado, de algún lugar, ¿de qué será? regresa, incómodamente, ¿ven? ahí terminamos, en esta, en este caso, si tenemos que ir, con manos de recuerdos, eh, ese ítem, de alitas, que nos dan, ese ítem, nos sirve, para después, eh, eh, regresamos, al punto de reencuentro, o como un teleport, tenemos que hablar, con los recuerdos, de Maya, no, Ren Bat, oh Dios, se nota, que quieren pelear, bueno, es un NPC, no me quedo, en esta distancia, puedo, otra más, por Dios, menos, que esa habilidad, es saltete, solamente, no es raro, bien, terminamos, piqueamos, ahí puse, la trampa, que estúpido, nota mental, siempre tengo, que saber, cuando poner las trampas, ahí hay una, memoria, la memoria, de Sore nos pide hablar de vuelta con el pero vamos a palmear un poquito, espérame pibe, soy un aventurero y a veces hay que enfrentarse al peligro, hablamos con el chico esto es doloroso, siempre le hace recordar los malos recuerdos, tenemos una última cosa aquí, vamos a matar a ella, listo, otra caja de pandora, que lindo, después la vamos a guardar, después cuando consigamos la horrible memoria, derrota al temor cuya memoria se encuentra mucho más dentro, mucho más libre en la trauma, suena psicológicamente pero el boss se encuentra aquí, horrible recuerdo en aquí, oh maloto, vamos, hay que, vamos a derrotarlo, derrotamos, nos dan un paquete de reloj y vamos con Seren Imperior, si mal recuerdo, Seren Imperior, él es el personaje que nos rescata más hace tiempo, bien, en conocer a Paolo, me dio un poco de lag, ah no, es que directamente salimos del dungeon, uy loco, eso sí, dolió un poco, pero bueno, ya terminamos el dungeon, así que nos vamos con Paolo, escapa de los traumas, nos pedimos el mismo ítem, porque eso nos va, salgamos de la cueva y hablemos por rato, bueno, ya llegamos de vuelta, vamos ahora con Russell, vale, lo vamos a dejar acá, este gameplay del Ragnarok Online 2, espero que les haya gustado y como siempre, nos vemos, hasta la próxima.